Bueno, 28 minutos ya sobre las 11 de la mañana, ya saben que Onda Fuerteventura también ha entrado, al menos su personal, en modo vacaciones y durante la pasada semana, esta semana íntegra y la próxima, Juanfra Rodríguez y de buena mañana estará de vacaciones, por lo tanto, nuestra programación es un poquito más, podemos decir, anárquica, en este caso, en torno a la actualidad, a las noticias del día. Pero Juanfra volverá a partir de, una vez superadas sus tres semanas de vacaciones, algo en lo que también ha entrado en vacaciones Yolanda Martínez y el deporte también estará fuera de esa cobertura habitual, en la franja entre la una y cuarto y las dos de la tarde, hasta pasadas tres semanas. Intentaremos seguir llevándoles toda la información, toda la actualidad y toda la agenda para que estén plenamente informados. Bueno, hay que estar informado y hay que estar informado de las actividades, como les decíamos antes de dar paso a esta llamada, que nos ayudan a que los jóvenes, los niños, aquellos que en este momento disfrutan de sus merecidas vacaciones, tengan también, bueno, pues actividades que sean acordes a sus necesidades. Jennifer Pérez, concejala de Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, buenos días, bienvenida. Buenos días, Nuria, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un Puerto Joven que se estrena a partir de mañana en Los Pozos. Así es, ya mañana comemos con Puerto Joven, son tres días, a partir de mañana, martes, miércoles y jueves, donde tendremos muchísimas actividades para la juventud de Puerto Rosario, que creo que se lo merecen. ¿A partir de qué hora, Jennifer? Mañana será la presentación a las 11 de la mañana y después de 12 de la mañana a 6 de la tarde vamos a tener una gincana enorme, vamos a tener colchonetas de agua, vamos a tener partidos de fútbol, que a día de hoy ya tenemos inscripción a 11 equipos de fútbol de los jóvenes de Puerto Rosario, comprendidas en edades de 14 a 30 años. Y muchas sorpresas más que tendremos allí en la Playa de los Pozos, Playa Chica, como mejor conocidas aquí en Puerto del Rosario. Sí, sí, sí. Eso será mañana, martes. ¿El miércoles? El miércoles, todos los días, martes, miércoles y jueves, van a haber las mismas actividades. Vale, la diferencia son las actuaciones musicales, que vamos a tener varias sorpresas de artistas, pero artistas majoreros, como digo yo, de la isla de Puerto Ventura, donde vamos a tener música, vamos a tener DJ, habrá de todo tipo de música comprendido en ese radio. Entre las 12 y las 6 de la tarde es el horario de Puerto Joven, todos los días, martes, miércoles y jueves, bueno, es decir, 30 y 31 y 1 de agosto, entre las 12 y las 6, fútbol, playa, funcional training, para poder, bueno, pues desengrasar también, ¿no? Colchonetas, fitness, latino, que es un tema que anima y gusta mucho, gincana, hay hinchables, hay volei, hay fútbol, hay DJs y hay, bueno, hay, sí podemos decir que la actuación de Marta Unpierre ya está confirmada. Eso es, sí, será el cierre de la actividad de Puerto Joven, será la actuación de Marta Unpierre, que será el jueves, si no recuerdo mal, a las 5 de la tarde. Jueves a las 5 de la tarde. ¿Por qué han elegido los pozos? Los pozos, porque considero que es una playa donde los jóvenes de Puerto pueden llegar sin necesidad de buscar un transporte, sin necesidad de que los padres lo lleven, que muchos de ellos se quejan que no pueden llegar a muchos sitios por el tema del transporte. Entonces, Puerto del Rosario es un sitio que con el acceso de la guagua puedes llegar desde cualquier punto del municipio y si no es del municipio de otra isla y es un punto céntrico. Para mí es una playa perfecta para los jóvenes de Puerto del Rosario, donde hoy he estado allí desde primera hora de la mañana y donde se pueden realizar muchas actividades y si no la actividad es también poder gozar de esta playa. Exacto, es una playa que siempre decimos debería de tener esta actividad, yo creo que todo el año, no digo quizá por los gastos no se puede asumir, pero incluso algunos clubes, entre ellos el club, clubes de aquí, de Puerto del Rosario, voy a decir, en la modalidad de fútbol o boliplaya decían, bueno, quizá poner unas instalaciones portátiles que permitan que los más jóvenes o incluso los adultos, las familias puedan practicar deporte, puedan hacerlo en una playa que tiene una superficie que lo permite, que tiene una extensión amplia y, hombre, donde siempre decimos que la arena de esta playa nos duele menos. Nos duele menos porque no es igual que la de las dunas, quiero decir, ¿no? Ya, sí, sí, no es igual que la de las dunas, se nota en la playa, pero sí es verdad, Nuria, que hoy visitándola, si puedes estar allí y practicar deporte, las colchonetas, que es un sitio muy cómodo, una playa bastante limpia, la verdad, donde también están los baños que por parte del ayuntamiento, nosotros también vamos a dotar la playa de baños también para que no haya ningún problema, pero yo creo que es una playa accesible para todo tipo, para personas y con movilidad reducida, así como personas que puedan ir directamente. Exacto, es una playa accesible, es una playa cómoda y, sobre todo, tiene un mar seguro porque es una bahía que siempre está protegida del oleaje, etcétera, y, además, tiene vigilancia, o sea, que lo tiene todo para que nuestros jóvenes se puedan acercar caminando, que esto es algo muy sano, muy saludable también para los jóvenes y en un horario de 12 a 6 de la tarde, que pueden también comer allí, con los amigos, ir en familia, etcétera. Bueno, ¿es la primera vez que se hace Puerto Joven en los pozos? Sí, que yo sepa es la primera vez que se hace Puerto Joven, una vez que cogí el área de juventud preguntándole a los jóvenes en Puerto Rosario, pues claro, echaban mucho de menos, ellos veían que en Cotillo, está Cotillo Joven, que en Gran Trajal, la Semana de la Juventud, entonces les he prometido que este año empezamos por poquito a ver cómo son los resultados y cómo va, vamos a tener estos tres días ahí en la playa de los pozos y esperando que los resultados sean buenos, que ellos disfruten y que salga todo de maravilla. Bueno, estaremos por allí y se lo vamos a preguntar a ellos también en directo, mañana la presentación a partir de las 11 para luego el despegue, el descorche de estas actividades que aunan deporte, música, diversión, aprendizaje, en fin, pues yo creo que todo lo que necesitan. ¿Hay una edad mínima de participación, Jennifer? Para los equipos de fútbol, sí, tiene que ser de 14 a 30 años, que es la edad de juventud, pero para los demás podría participar cualquier edad, porque también tenemos una yincara familiar donde también los pequeños puedan ir con sus padres y participar, igual que las colchonetas, igual que el chumba, igual que todas las actividades que vamos a tener. Bien, pues entonces prepárense todos esos jóvenes que tengan que pasar el verano también en Puerto del Rosario para que la playa se convierta en un auténtico festival al aire libre y también recordar que hay que ir con protección, que aunque hoy el día nos ha regalado un poquito de lluvia, sigue apretando, seguimos estando en verano. Sí, tengo que también decir que aparte de muchísimas cosas que ahora mismo se me olvidan porque vamos a tener una zona de sombra donde va a haber protección solar para todos aquellos usuarios de la playa, igual que vamos a tener agua para todos los presentes y que así no pase nada y que los chicos puedan disfrutar en el mayor tiempo posible. Bien, perfecto. Esto de la protección solar se había perdido, antes se incluía en los colegios, etcétera, y hemos visto ya algunos eventos donde se había perdido esta buena práctica y la verdad que felicidades por recuperarlo porque a veces los jóvenes se despistan o se les olvida. O se olvidan, por eso. Yo preparando la licitación, una de las cosas que recordé, digo que no nos falte agua para nadie, por favor. Y lo de la protección solar porque la verdad que sabemos que a esa hora del día el sol está bastante fuerte, entonces como sabemos que los jóvenes se suelen olvidar un poquito, pues tenerlo presente para así poder también que lo puedan utilizar entre todos. Y se me ocurre también, Jennifer, que la playa de los pozos está rodeadísima de terrazas, está en el centro de Puerto del Rosario o muy cerca del centro, tiene una avenida fantástica. Esta actividad también puede ayudar a dinamizar a esos negocios que ahora ven que el residente, el que ha podido, se ha ido de vacaciones fuera o se ha ido a otro punto de la isla para disfrutar de unos días de descanso. Esto también puede ser un elemento dinamizador de sus ventas. El otro día hablaba justamente con las chicas que llevan comer, si se los comentaba, digo que es una maririlla poder realizar cualquier actividad ahí porque tanto los jóvenes o como la familia, los padres que estén por allí pueden disfrutar de tanto una caña en un bar como los chicos pueden ir a cualquier tiendita de pueblo que se acerque y comprarse cualquier cosa para merendar. Entonces yo creo que la ubicación es bastante buena, espero no haberme equivocado y esperando que disfruten todo, no solo los que están allí, sino también los comercios que están alrededor, que sea importante para ellos y que vaya bastante gente a visitarnos. Bueno, pues es una iniciativa transversal, ayuda al comercio, dinamiza las calles, entretiene a la gente joven que va a estar realizando prácticas saludables en un entorno seguro, yo creo que más no se puede pedir. Puerto Joven en la playa de los pozos o playa chica para contentar a todo el mundo. A partir de mañana, martes, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, actividades martes, miércoles y jueves. Por lo menos esta semana los jóvenes tienen un buen plan al que acudir con amigos y si están solos, pues una oportunidad también para abrirse y para hacer nuevos amigos. Enhorabuena por la iniciativa, nos veremos mañana por allí, Jennifer. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Mañana nos vemos y animo a todos los jóvenes que por favor participen, que vayan, disfruten y valorar también que se puede mejorar siempre en muchísimas cosas y que saben que yo estoy abierta para cualquier cambio, así que nada, esperando que esta playa de los pozos mañana esté llena, abarrotada de gente y poder disfrutar con ello. Yo creo que sí, que lo van a pasar francamente bien y que además me da la sensación, Jennifer, que esto va a sentar un precedente, me da la sensación, un precedente en cuanto al potencial que puede tener esa playa y que no se ha explotado hasta ese punto, sabiendo que, insisto, que permite, que tiene unas condiciones increíbles para ser una playa urbana que tenga pues este tipo de actividades. Bueno, que vaya muy bien. Y que la tenemos en medio de la ciudad de Puerto Rosario. Exacto. Pues muchas gracias, Nuria. Mañana nos vemos allí. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo enorme. Feliz lunes. Gracias. Chao.